Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy les traigo el famosísimo tag de las 25 preguntas acerca de mí, de nosotros, de la familia. Y decidí hacerles este tag porque, bendito Dios, tenemos muchos, muchos nuevos suscriptores, el canal está creciendo bastante, entonces, como un detalle, dije, les voy a hacer este tag para que nos conozcan un poquito más, para que se sientan un poquito más identificados con nosotros. Y pues con mucho, mucho gusto, les damos toda la información, les soltamos toda la sopa. Así que espero que les guste y pues comenzamos, ¿vamos? Bueno, tenemos la pregunta número uno que dice nombre. Mi nombre es Dulce Stephanie Ruiz. Muchos no sabían que me llamaba Stephanie, así que ahí les va. Mi edad, 31, 31 años. Actualmente tengo 31 años. Dice, número tres, hijos. Tengo dos hijos. Un pequeñito que se llama Sebastián, de cinco meses, y otro más grandecito, Oscar, de dos años y un mes. Después dice, casada. Sí, estoy casada con Oscar, mi esposo. Y de hecho, actualmente cumplimos tres años de casados. Bueno, pregunta número cinco. Tengo hermanos, sí, tengo dos hermanos. Mi hermana Luz María, de 29 años, y mi hermano Cristian, que es más pequeño, de 23. Hoy cumplo 23. ¡Felicidades, Cris! Justo hoy. Después dice, pregunta número seis, comida favorita. Mi comida favorita es el sushi. Me encanta el sushi. Después, pregunta siete, bebida favorita. Fíjense que tengo muchas, pero actualmente he estado pidiendo mucha sangría. Me encanta la sangría, pero ese que es vino tinto con limonada, porque me la he vivido embarazada, lactando, la, 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 la. Total que no he podido tomar alcohol. Así que esa es una combinación muy rica, fresca, perfecta. Así que sangría es mi bebida. Después dice, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy originaria de Hermosillo, Sonora. Dice, ¿dónde vivo? Ok, yo soy de allá, pero actualmente vivo en el Estado de México, porque de aquí es mi esposo y pues acá nos vinimos a vivir. Número diez, color favorito. Mi color favorito es el rosa en todos los tonos, pero el favorito favorito es el color palo de rosa. Ese me gusta mucho, mucho. Número once, me gusta el cine. Dice, ¿te gusta el cine? Sí, amo, me encanta ir al cine, pero a mi esposo no. A Oscar no le gusta. Dice que es un derroche de dinero. Dice que mejor está aquí con sus teles. No, o sea, a mí me gusta mucho, pero en verdad a él no le gusta, entonces muy poquitas veces ya vamos al cine, pero cuando vamos, lo disfrutamos bastante. Y, ah, pues dice, la siguiente pregunta, la número doce, dice, ¿última película que viste? La última película yo llevé a Oscarito, se llama Pie Grande o Pie Chiquito, es una caricatura de niños y pues esa fue la última película, que de hecho estaba bastante larga. Oscar la aguantó bastante, pero ya al final se quiso salir y pues, bueno, para variar nos tuvimos que salir del cine. Después dice, pregunta número trece, ¿trabajas? Bueno, ¿qué les cuento? Yo, nosotros tenemos un negocio, un super, una tienda y yo siempre estuve ahí, nosotros abrimos todo el rollo, pero cuando empezaron a nacer mis niños, pues ya me dediqué totalmente a ellos y también a YouTube. Entonces, actualmente mi trabajo es ama de casa, dedicarme 100% a ellos y también a YouTube. Estoy apoyando un poquito administrativamente, pero la verdad es que estos niños me quitan muchísimo tiempo, entonces, pues no. Este es mi trabajo actual. Pregunta número catorce, ¿te gusta cocinar? No. La verdad no, no me gusta cocinar. Y antes no sabía hacer nada, pero he tenido que ir aprendiendo a hacer cosas porque pues necesito nutrir a mi familia, alimentar a mi familia y que les guste. Entonces, también a mi marido consentirlo. Entonces, sí, he ido aprendiendo a hacer muchas cosas, pero no he llegado todavía al punto de decir, ay, me apasiona la cocina. No. O sea, ya sé mucho cocinar, ya le estoy agarrando el rollo a los sabores porque antes no sabía ni qué con qué. Ya, ya, pero no, no la amo, no amo la cocina. Después dice, ¿rápido o lento? Yo creo que rápido. A mí me gusta como estar muy activa, creo, rápido, como hacer las cosas rápido. Pero también me gusta disfrutar de los momentos. O sea, sí me gusta andar activa y rápido hacer las cosas, pero no que me pasen en blanco, no. Si hay un momento, lo disfruto. También me gusta disfrutar cada momento y ya después continuar rápido. Después seguir las cosas rápido. Luego dice, pregunta número dieciséis. ¿Café o soda? Café. Definitivamente café. Me encanta el café y más los frappes. Esos son mis favoritos. Número diecisiete. ¿Te gusta ser mamá? Sí. Me encanta ser mamá. Fue mi sueño siempre y actualmente estoy siendo mamá desde chiquita con mis muñecas. Siempre era, ¿qué es lo sueño? Tener una familia, formar una familia y ser mamá. Y pues sí, soy muy feliz. Me encanta. Es una cosa que no lo esperaba así. Yo dije, ay, me veía yo con mi carriolita cambiando a los nenes bien lindos. No, para nada. O sea, es una orquesta de llanto, pañales, histeria. O sea, sí es bien pesado ser mamá. La responsabilidad de crear y formar niños buenos, educados. O sea, es un rollo, pero lo disfruto. O sea, sí me gusta. Amo a mis niños y me gusta mucho esta etapa. Es, digo, creo de mis favoritas. O sea, es de mis favoritas. Y pues la estoy disfrutando bastante. Después dice, pregunta número 18. Van a tener más hijos. Madre mía. Si tú le preguntas esto a mi esposo Oscar, te va a decir, no, ya no más. Ya no más. Porque él piensa, no, más dinero, ya no. Pero si me preguntas a mí, mi corazón me dice que yo quisiera otro hijo. No, ahorita para nada. O sea, ahorita no, no, por favor, no. Yo, como dicen, yo quisiera encargar a la niña. Quisiera una niña, pero también un niño. Porque esa también idea de tener tres sombrecitos me emociona. Y una niña también me emociona. Pero no lo sé. O sea, no sé. Actualmente estoy feliz con mis dos niños. Entonces, es algo que voy a dejar al futuro más adelante. Porque ahorita, de hecho, ya me estoy quitando eso de la mente. Ya no voy a pensar que si me embarazo, que si cuándo, que si nada, nada de eso. Quiero disfrutar totalmente a mis niños. Están en una etapa hermosa. Sebastián de 5 va a cumplir 6 meses. Creo que es de las mejores etapas. Oscarito, súper ocurrente, chistoso. O sea, no. Quiero disfrutarlos, pasear a gusto. Y ya veremos en el futuro si sí o quizás si no. Entonces, quién sabe. ¿Quién sabe? Después dicen, pregunta número 19. Dice, signo del... Ay, ve mi lista, eh. Signo del Zodíaco. Soy Aries. Pregunta 20. Dice, último regalo que me han hecho. Último regalo que me han hecho, miren. Fue apenas este... ¿Qué hace? Dos, tres días. Dos días. Fue nuestro aniversario. Cumplimos tres años de casados. Y vean lo que me regaló. De hecho, aquí lo traigo. Vean. Vean esta pulsera hermosa. Es de Pandora. Y vean. ¡Ay! Tiene aquí Oscar. Me puso a mis dos príncipes. Me puso aquí a Oscar y a Sebastián. Vean, son unos niños con coronita. Y vean todo esto lleno de diamantitos. Es hermosa. Me gustó demasiado esta pulsera. O sea, me encantó. Mucho, mucho. Y pues, este es el último regalo que me han hecho. Y lo amé. Es de mis favoritos. Es algo que voy a cuidar siempre. Que lo voy a tener conmigo. Y creo que es una pulsera que se puede poner con todo, con lo que sea. Y no sé, me encantó este regalo. Lo amé. Lo amo, mejor dicho. Lo amo. Después dice... ¿Qué dice? Pregunta número 21. ¿Qué te gusta hacer? Bueno. Yo soy una mujer, una persona. Yo soy una persona muy tranquila. O sea, me gusta estar tranquila con la familia, con los amigos, ir a comer, ir a pasear. Pero ahorita en la etapa que estoy con mis niños, pues lo que disfruto es ver películas en Netflix, ir a comer a un restaurante, ir a pasear al parque. Cosas muy tranquilas. O ir, por ejemplo, apenas fuimos a Six Flags. Todo en familia. Eso es lo que yo actualmente disfruto muchísimo. Pero más que nada yo creo que Netflix, porque pues ahorita con este frío me la paso aquí encerrada con ellos. Después dice... 22. Últimas vacaciones. Pues, ah, apenas acabamos de regresar esta semana. Nos fuimos a Riviera Maya. Nos encanta la playa. Y más ahora que llevamos a los niños, pues, ay, mucho, mucho. La disfrutamos muchísimo. Fuimos a una boda de unos amigos. Todo estuvo muy bonito, muy precioso. Y pues los niños disfrutaron muchísimo la playa, la alberca, la comida, porque pues estuvimos en un hotel todo incluido y ahí comes hasta que ya no puedes más. Todo muy, muy rico. Entonces esas fueron nuestras últimas vacaciones. Y luego dice... No, pregunta ¿Qué? Como yo estaba... Bueno, cuando yo me vine a vivir acá al Estado de México, pues estaba sola y actualmente también estoy sola. No está nadie de mi familia. Solo está la familia de mi esposo. Entonces pues yo me embaracé y durante todo el tiempo estuve sola y yo no tenía ni idea de qué era, cómo era, qué iba a pasar, qué iba a sentir durante el embarazo. Entonces yo empecé a ver videos de YouTube y ahí fue cuando se me abrió un mundo. Un mundo porque veía... Primer mes. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué vas a sentir? ¿Qué va a hacer? Ok. Segundo mes. Tercer mes. Entonces así fui informándome mucho. Se los juro. Ya sabía más que el doctor, yo creo. Ya sabía. Ah, sí me va a pasar esto. Ah, sí lo otro. Entonces ahí fui informándome qué me va a doler, qué no me va a doler, qué pastillas tomar, recomendaciones, comida, después ya a la ropita de los niños, qué si les queda, qué no, qué debo de tener en una maleta. O sea, nadie te dice qué llevar o qué comprar para tu recién nacido. O sea, nomás de, ay, oye, cómprale pañales. Pero qué más. Entonces fui videos y de ahí todo lo supe. O sea, de los videos de YouTube fue que yo supe todo o cómo ser mamá, qué comprar, que no me hiciera falta. Y pues así me hice una pro en esto y decidí, dije, wow, yo quiero esos tips que agarré de todas las mamás youtubers, de videítos, me encantaron. Y dije, yo también quiero compartir los míos. Porque obvio, yo aprendí otros tips conforme a mis experiencias. Y dije, yo se los quiero compartir a las mamás. Quiero que también les sea más fácil esta experiencia y más placentera. Entonces fue que empecé a hacer los videos. Me animé, porque pues tampoco, no cualquier loco se sienta aquí a hablar, ¿verdad? Me animé a grabar. Y el primer video que grabé fue con Oscarito, me acuerdo que tenía como seis meses. Y fue una comparación de pañales, de a ver qué pañales son mejores. Y empezó a tener vistas, vistas, la gente le gustó. Empezaron a comentar y dije, ay, wow, sí les gustó, qué padre. Entonces ya después de ahí subí unas recetas, también les gustó. Subí de productos Gerber, no sé, empecé ya a subir hasta ahorita que estoy haciendo vlogs ya de nuestras vidas. Y pues hemos ido evolucionando y les gusta a la gente. Y eso me encanta. El poder compartir y pues tener esta comunicación con más mamás, padres de familia, tíos, todos. Pues más que nada uno aprende de todos. Entonces me hace muy padre. Y pues así fue como inicié con YouTube. Y bueno, ya las últimas más preguntas. Dice, pregunta número 24. Mayor defecto. Mayor defecto. Bueno, yo creo que actualmente uno de mis mayores defectos es que me he vuelto un poquito floja. La verdad. Oscar, no veas este video. Un poquito floja porque por lo mismo que estoy aquí en mi casa casi todo el tiempo, pues eso de que esta rutinita de limpieza, cocinar, la comida, los niños, es siempre como monótono, no es como que lo mismo, lo mismo. Entonces como que me he vuelto un poquito floja, no me arreglo tanto, me da flojera esto, me da flojera lo otro. Entonces he dejado de hacer ciertas cosas y me he vuelto un poco floja. Entonces creo que esto ha sido como ahorita mi mayor defecto que ya me ha dado flojera muchas cosas, cosa que quiero cambiar y mejorar. O sea, es mi... Estoy trabajando al respecto. Y pues bueno, ese ha sido ahorita yo creo mi mayor defecto. Y número... Pregunta número 25, la última. ¿Cuál es mi mayor virtud? Bueno, yo estoy hablando ahorita actualmente. Creo que ahorita una de mis mayores virtudes es que me he vuelto más empática. Más cuando veo a una persona, hablo o voy o lo que sea, trato siempre ahorita de ponerme en su zapato. Sea lo que sea que diga, que piense, lo que sea. Ok, trato de entenderlo. No juzgar para nada, no criticar, no hablar, no... No. Entenderlo porque yo sé que cada persona tenemos nuestras propias cargas. Por algo reaccionamos así. No sé, cada día de cada persona es diferente. Entonces, eso, el ser más empático me... Creo que nos lleva un poquito más a hacer paciente con la persona, a ser más lindo, a ser amable, a ayudarlo, a no juzgarlo. Y se desencadenan cosas lindas. Entonces, yo creo que ahorita esa es una de mis mayores virtudes. Estoy siendo empática y estoy trabajando en eso. Y no sé, me siento muy bien siendo así con la gente. Así que creo que esa es ahorita una de mis mayores virtudes. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Un gustazo. Grabárselos, platicar con ustedes. Si ustedes tienen más preguntas que quieran hacernos, no duden en escribirlas abajo. Más adelante voy a hacer otro vlog. Si tienen más preguntas, más explícitas, más chisme que quieran, lo que sea, abajito escríbanmelo. No olviden suscribirse para que seamos más, para seguir subiendo más videítos. Darle like y también suscribirse a Instagram. Recuerden que ahí subimos videos o cositas todos, todos los días. Fotos de los niños, de qué comemos, qué hacemos, todo, todo el chisme. Y también en Facebook, que aquí les dejo el link o la página. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bendiciones, besitos. Hasta la próxima. Bye. Chau.